A mí me parece gravísimo, no sé vos. No, no, por supuesto, habla de un nivel de agresividad, la verdad que no está nada bueno. No me sorprende, como dice Sol, porque era algo constante. No entiendo por qué sale ahora tampoco, porque la verdad que para mí no deja de ser un tema que hoy del pasado, que esto fue durante enero y febrero, que fue un desafío profesional, donde de verdad, yo lo dije en su momento, se vio al aire, me era difícil, pero al mismo tiempo... No, pues estuvo bueno. Es aprendizaje, es esto que te digo, que hace rato nos reíamos de que en mi cabeza entiendo que hay gente que piensa distinto, que se maneja diferente, porque vos podés no llevarte bien con un compañero, no estar de acuerdo en un montón de cuestiones, pero mi cabeza es un concepto de trabajo en equipo. No, pero acá subyace algo que es abuso de poder, porque él te está amenazando, de ahora en más la vas a pasar mal conmigo. Eso me pareció tremendo. Como que no te va a ayudar, ese es el mensaje. Claro, pero no, 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 y va a ser para que la pase mal, que no me va a ayudar, se va a encargar de que la pase mal. Y lo de Zorrita, ¿él te manejó, te habló así alguna vez, mano a mano? Yo no quiero hablar puntualmente más de él, porque para mí es un tema cerrado, de verdad, lo trabajé en su momento en terapia, me pareció un montón. Por supuesto que me angustia, sobre todo porque es horrible uno querer ir a hacer su trabajo y que no te permitan hacerlo, porque, repito, seis diferencias, me parece que se pueden hablarlas, siempre, internamente, nunca, encima, tampoco, delante de cámara, no es necesario. Nunca te encaró de frente. Y más una persona que me duplica la edad, o sea, es alguien mucho más grande que yo, si yo estoy empezando o estoy arrancando, porque yo no le pedí ese trabajo a nadie, y a mí me llamaron para hacer la conducción, al igual que él, y éramos una dupla. Entonces, se trataba, se jugaba de a dos, ¿no? Y no estaba pasando, y fue realmente muy difícil, pero para mí es un tema terminado. Ya está, ya está, escuchá, ya está. Ya la estás rompiendo, no lo olvides, ya está, porque no quería hablar, lo pasé, se filtró ayer. Ya está, soltá, chau, ese tema. Pero bueno, creo que lo lindo es que... Patealo, patealo. No, que estas cosas no sigan sucediendo y que de verdad... Claro, ¿sabes qué? Yo te iba a decir, van de aprendizaje, y que en algún punto está bien tu mensaje detrás de esto, ¿no? Salir a decir, estas cosas no tienen que pasar más ni en la televisión ni en ningún lado. Ni en ningún lado. Exacto, ni en ningún lado. Acá queda televisado porque somos bichos de la tele, pero no tiene sentido, digamos, o sea... Sí, 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 sí.